hola qué tal amigos cómo están espero que estén bien nos encontramos en un nuevo episodio de cómo hacer una web con motivo anime y pues antes de empezar a este vídeo pues te invito a suscribirte y darle like al vídeo si te va a gustar y pues me disculpo por no subir el vídeo en tanto tiempo nuevamente había dejado pausado esta página y pues creo que era continuar he estado bastante ocupado con cosas personales y nuevamente lo siento ahora sí vamos a lo que venimos bueno he adelantado un poquito de código he puesto aquí una clase de un estilo css llamado billy color lo único que hace este estilo de css se dan cuenta voy a borrar el comentito las pruebas el único de ese estilo esta clase billy color es darle un color de fondo y una sombra en la parte de arriba con esto a qué me refiero primero el color de fondo viene siendo este que se ve aquí y la sombra viene siendo más o menos esta que se ve aquí si es verdad que se ve un poco tenue no se ve mucho pero es es como se ve eso es lo que hay es lo más aproximado que he podido hacer esto sinceramente nuevamente repito no se me da muy bien esto esto del del front end pero bueno hago mi esfuerzo bueno ahora sí vamos a continuar vamos a intentar hacer esto que está acá abajo no digamos que va a quedar igual pero hagamos nuestro mejor esfuerzo bueno lo siguiente sería hacer con la lista no bueno aquí tenemos un scroll ya le habíamos puesto un scrolling que vendría siendo para esto así que la lista vendría siendo acá arriba para que no estorbe vamos a hacer nuevamente un class y aquí vamos a colocar la clase nuevamente billy color y aquí tenemos una especie como de leyenda ok vamos para woodstrap creo que nos ofrece unas cuantas unas cuantas cositas que nos pueden servir las llamadas alerts aquí están en primer plano en primer plano estas alerts que están aquí voy a llevarme una y viene por ejemplo esta y la voy a colocar aquí de momento y esto me va a servir y sería mejor 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 no voy a llamar ninguna alert ni nada por el estilo simplemente voy a colocar aquí un p mejor dicho un g si un p o un p o un p está bien voy a colocar aquí que dice exactamente en directorio bueno acá dice que somos bueno hay que a copiar todo eso lo va a pegar allá exactamente lo pego ahí de momento y va a quedar así pues más o menos no digamos que queda igual pero más o menos y repito ahora vamos a colocar un pequeño salto de línea que nos puede venir bien y para que quede de esta forma tal cual y aquí lo que hay que hacer es colocarle un padding y yo colocarle un pequeño padding a esto que está aquí bueno vamos a colocarle aquí es otra clase otra bueno colocamos aquí pues la cuestión de la sombra vamos añadiendo un poquito un poquito porque sinceramente hay que colocar un padding ahí nos quedan que colocar el padding a ver a ver a ver a ver a ver el padding legend es una cuestión loca porque realmente no se no se me ocurre nada de momento y aquí vamos a colocar el padding que tenga por ejemplo unos 20 píxeles generales tal cual padding legend y ese padding le vamos a colocarlo aquí tal cual padding ok legend creo yo que el vídeo de hoy va a ser un poco más corto de lo normal puesto de que nada más haremos exactamente esto por el día o por esta vez más bien este icono sinceramente se la voy a deber porque me imagino que se ustedes le colocarán el icono que les vengan ahí así que se los debo lo siento pero se los voy a deber de momento vamos a colocar después de esto otra otra funcionalidad vamos a colocar por ejemplo aquí vamos a coger esto y no lo vamos a cargar y vamos a colocar aquí por ejemplo un div y dentro si vamos a colocar la lista esa que se ve porque dentro de este div que se ve poño dentro de este div que se ve vamos a añadir otras cositas como por ejemplo los botones bueno esto que se ve aquí el listado y el mayor a menor y vamos a colocar aquí por ejemplo vamos a colocar le vamos a dar a la casa vacía de momento y aquí voy a colocar entonces un div y dentro de este div voy a colocar un par de spams aquí voy a colocar lista de episodios o más bien lista de capítulos no sé como ustedes quieran colocarle ya verán va a quedar de esta forma esa lista de capítulos vamos a colocarla dentro de un h1 para que se vea un poco más grande o un h2 en su defecto colocamos tal cual como se ve que lo guardé y bueno ahí se ve un poco más grande aquí nuevamente coloco un br un salto de línea para que se vea y se va mostrando más o menos y a su vez el responsive va quedando pues muy bien luego que sigue vamos a colocar por ejemplo bueno aquí en lista de capítulos ustedes si quieren lo pueden editar yo lo voy a dejar así en lo personal no pienso colocarle este poco de cosas ni nada por el estilo lo que sí puedo hacerle para que sea un poco mucho mejor para que sea mejor es simplemente colocar una clase y colocar aquí la clase header creo que la clase header le da un poco más de toque bueno no me acuerdo exactamente que le puse a la que está acá arriba en one piece a ti todo anime así que puedo colocar básicamente el mismo estilo para que se vea más chévere no está donde está donde está donde está tal cual así se va a ver un poco más digamos que más delgado tito anime así que vamos a ver ese título anime lo que tiene un font size y un font weight de 400 lo escribí bien y todo anime creo que lo estoy colocando donde no es bueno ahí está se reduce un poco el grosor de la lista de episodios bueno luego después de esto lo que vamos a hacer es colocar un billy color nuevamente se va a colocar exactamente esta forma y dentro de estas líneas como se ven tal cual bueno aquí podemos colocar básicamente one piece capítulo 1 de momento vamos a colocar los sitios tal cual porque todavía no tengo acceso a bases de datos y nada por el estilo vamos a colocarlo aquí de momento así exactamente y lo que voy a hacer aquí es déjame ver si tengo alguna lista configurada exactamente una list opción list opción bueno yo no lo he configurado así que me tengo que crear exactamente una lista ordenada para cada uno así que voy a colocar list 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 video más bien list cap y aquí coloco list style none que saben que es para eliminar los punticos voy a colocar entonces un padding un padding none un padding 0 y que padding none que estoy pensando padding none para que quede exactamente tal cual bueno no le he puesto todavía la clase al div al ul perdón y voy a colocar acá un list cap item list cap item tal cual y aquí le voy a colocar un padding bueno voy a colocar aquí un padding de por ejemplo uno más bien vamos a dejarlo así de momento y vamos a colocar exactamente sus respectivos estilos list cap creo que es así list capo no quedaría de esta forma y bueno aquí se me ha olvidado que tengo que colocar una para que se vea mejor para que tenemos que seleccionar así que va a quedar de esta forma exactamente voy a copiar tal cual esto y el resto me lo voy a cargar para poder colocar los uno por uno exactamente 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 así no ha cambiado absolutamente nada pero por lo menos sabemos que tenemos un ancla ahí como se puede ver aquí vamos a poner un class y hay que colocar un list cap item del escape item va a tener un contenido bueno voy a copiar ese exactamente es el escape item de momento y luego que voy a hacer es colocar esto aquí y lo que voy a hacer después del escape item básicamente seleccionar el a y darle un padre por ejemplo un padding que va a tener por ejemplo 10 píxeles 10 píxeles y se va a ver exactamente de esta forma y dentro del list este que está acá voy a colocar 20 píxeles por ejemplo y se va a ver exactamente de esta forma bueno que vamos a hacer exactamente esto que se ve aquí voy a colocar un hover un hover para que cuando pase por encima se le cambie exactamente el color tenemos en estos momentos esto que se ve aquí este este background color pero vamos a cambiarlo vamos a colocar por ejemplo 51 yo que sé va a salir exactamente de esta forma así que vamos a hacer exactamente lo mismo con el resto nuevamente quito todo eso que está ahí y lo voy colocando ahora pues cuando pasemos no va simplemente queda esto que se ve aquí vamos entonces a añadir un poco más ok todo de maravillas de momento y bueno podemos dejar hasta aquí el vídeo de hoy ya van creo que 10 minutos espero que les haya gustado hemos avanzado un poquito pero este pedacito hay que explicarlo bien ya que viene el scrolling y hay que añadir otros cositas como los web los web kits y son cosas que hay que tener muy en cuenta pues a la hora de modificar las barras estas que se ven aquí está este tipo de barras para que sean mucho mucho más chulas por ejemplo una barra que sea de este color y así totalmente personalizada bueno espero que les ha gustado el vídeo de hoy no olviden suscribirse si es así y darle un like al vídeo si les ha gustado y bueno nos vemos en el próximo vídeo chau chau chau